Muchas de nosotras tenemos el gran sueño, la enorme ilusión de convertirnos en mamá muy pronto. Pero seguramente nuestras mamás desean ser abuelas aún con más fuerza. Ana Victoria recientemente reveló que tras el próximo nacimiento de su primogénita o primogénito, es muy probable que su madre Amanda Miguel se retire de los escenarios, deje de lado su carrera musical y se dedique de lleno a ser abuela. Recientemente se estuvo esparciendo el rumor de que hubo un distanciamiento entre Ana Victoria y su esposo Michael Villalobos. La cantante de 37 años anunció en el mes de mayo que estaba embarazada. Desde ese momento la vida de los padres de Ana Victoria cambió por completo. Ellos han compartido a lo grande la felicidad que tienen de por fin convertirse en abuelos. Me lo ha pedido hace mucho tiempo, desde que me vio feliz y contenta con mi esposo, como que estaba como ahí. Tan grande es el anhelo que tiene la familia de que este bebito o bebita llegue por fin a sus vidas, que es probable que la propia Amanda esté pensando seriamente en abandonar por completo todos sus proyectos de trabajo. Ella quiere dedicarse de tiempo completo a ser la mejor abuela. Bueno, mi mamá está a los dos de retirarse, si se retira después del bebé. Ana Victoria confesó que desde hace mucho tiempo Amanda Miguel siempre estuvo duro y dale, pidiéndole que por favor ya la convirtiera en abuela. Esto le hacía muchísima ilusión. Desde que Ana Victoria se casó con su esposo en septiembre del 2019, Amanda Miguel le estuvo pidiendo ya dame un nieto o nieta. Un rollo así como de mucha, mucha ilusión con ser abuela. Ana Victoria confesó que desde que su madre la vio muy contenta con su esposo, todo el tiempo le decía, ya del neunieto se están haciendo grandes, ya están viejitos, ¿para cuándo se les ve el tiempo? El momento adecuado no llegaba hasta este momento que quedó embarazada. Ahora toda la familia está más feliz que nunca, esperando con mucha emoción. El nacimiento del primer nieto de Amanda Miguel. Ana Victoria literalmente está a unos cuantos meses de dar a luz, pero eso sí, ella explicó que no tiene ninguna intención de conocer antes de ese precioso día si su bebito será niña o niño. Parece ser que la pareja desea guardar esta sorpresa para el último momento. Estoy ilusionada, estoy... O sea, es que aparte como no sé si va a ser nena o nene. La también compositora explicó que esta idea de no conocer el género de su bebé nació de su esposo. Él consideró enguardar esta sorpresa, mencionando que ya casi no hay sorpresas en este mundo. Ya no hay nada que nos deje con el ojo cuadrado. Con esto del internet y las redes sociales, tenemos la información y las cosas en su momento. Por su parte, Amanda Miguel dijo estar muy contenta con esta decisión, porque también cree que la sorpresa será aún mayor cuando llegue el día del nacimiento. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.